Vamos a ver al loco Víctor bajando por ahí, va a tener otro nuevo reto, va a subir un sendero aún más pronunciado, más riesgoso, más mortífero. Vamos a ver qué hace el loco Víctor ahí, está viendo por dónde subir, por qué acceso llegar, acceso menos mortales y trampos. Lo vemos escalando ahí al loco Víctor sin ningún equipo de seguridad ni de alpinismo. Vamos, está escalando el loco Víctor, vamos, tú puedes el loco Víctor, vamos, imagínate que hay un chafo ahí al frente. Vamos, el loco Víctor está escalando, parece que tiene dificultad, no puede pasar ese murito de ahí. Los gallinazos están a la espera de comérselo vivo, este pobre diablo, pero no sabemos cómo va a subir. Dale, Víctor, dale, tú puedes, tú puedes, infeliz, tú puedes. El Víctor parece que no puede subir, pero no se da por vencido ahí el gallinazo, están que buenas los gallinazos ahí. Es Víctor, la gloria o la muerte, el loco Víctor está subiendo, sí puede, el loco Víctor. Vamos, el loco Víctor, se puede, va a llegar a la cima, a la cima. Vamos, el loco Víctor, vamos, llevado. El loco Víctor ha cumplido su meta. Ahora, la parte más difícil, bajarla. Vamos a ver qué va a hacer. Va a bajar si quiere un 20 metros, 25 metros. En este momento está bajando el loco Víctor. Vamos a ver, medita, poco, hace unas señales, esto de gloria, de desafío a la muerte. Vamos a ver si podrá. Vamos a ver, ¡ay, el loco Víctor se está deslizando, se está deslizando! Y lo logró. ¿Qué es este, loco Víctor? Pudo sobrepasar esa trampa mortal, deslizarse en esas laderas extremas. Vamos, el loco Víctor ya está subiendo ahí. Triunfante, desafió la muerte, desafió su inmunda vida. El loco Víctor ha vencido una vez más. Vamos a ver, quiere subir ahí, un último reto. Cuyos caprichos no se abastecen. Vamos a ver, el loco Víctor ahí, se cae o no. La gente quiere que se caiga, pero no. El loco Víctor, la gente se pide que haya sangre, que haya morbo. Que se aguate y harines con la nota aquí. Sí, pero el loco Víctor no se da por vencido, el loco Víctor. Este no tiene nada que hacer en su perra ahí, de su inmunda vida, más que escalar y nos parece perfecto. ¡Ay, no pudo, el loco Víctor se cayó! ¿Qué importa? El loco Víctor. Sube por el otro lado, igual ya cumpliste tus metas ya. Has escrito una página más en la historia de tu inmunda vida. Ese es el loco Víctor. Un saludo. ¡Manda un saludo! Ya. Eso es todo, el loco Víctor. Llega el loco Víctor triunfante sobre su hazaña más reciente. El loco Víctor.